Hola, vamos a realizar tu programa en casa de parálisis facial. Para iniciar tu sesión en casa, coloca una compresa caliente. Esto ayudará a preparar los músculos de tu cara para realizar los siguientes ejercicios. Coloca una servilleta húmeda en tu ojo para evitar sequedad y deja actuar el calor 10 minutos. Posteriormente, vuelve a repetir del lado contrario. Una vez que apliquemos calor, realizaremos masaje a la mitad de tu cara. Tu fisioterapeuta te indicará en sesión cómo debes realizarlo según tu caso. Para activar el lado afectado, realiza un masaje, dividiendo tu cara en tres secciones. Realizarás el masaje hacia arriba con las yemas de tus dedos, realizando ligeros golpeteos con un poco de velocidad. Recuerda que no debe doler. Para relajar el lado sano, realiza el masaje en las mismas tres secciones. Realizarás el masaje hacia abajo con las yemas de tus dedos y de forma suave y lenta. Para los estiramientos, utiliza un guante o con tu propio dedo. Coloca el pulgar adentro de tu boca y el índice por fuera. Desliza tu mano dibujando una C alrededor de toda tu mejilla. Realízalo cinco veces con una presión moderada. Realiza el mismo paso del otro lado. Continuando con el estiramiento, volvemos a introducir el dedo pulgar dibujando una C alrededor de la mejilla. Realizaremos cinco de cada lado, pero esta vez aumentaremos la presión en el dedo pulgar y en el índice. Dicha presión debe ser tolerable. Para finalizar, repite del lado contrario cinco veces. Para el siguiente estiramiento, volveremos a colocar el pulgar dentro de tu boca y el índice por fuera. Desliza tu mano dibujando una C más pequeña. Realízalo cinco veces de cada lado con una presión moderada. Para continuar, volveremos a introducir el dedo pulgar dibujando una C más pequeña. Realizaremos cinco de cada lado, pero esta vez aumentaremos la presión entre el dedo pulgar y el índice. Repite del lado contrario cinco veces. Para el tercer estiramiento, coloca el pulgar dentro de tu boca y el índice por fuera. Desliza tu mano a lo largo de tu mandíbula. Realízalo cinco veces de cada lado con una presión moderada. Para continuar, volveremos a introducir el dedo pulgar y deslizar tu mano a lo largo de tu mandíbula. Realiza cinco de cada lado aumentando la presión entre el dedo pulgar y el índice. Repite así cinco veces del lado contrario. Para el siguiente estiramiento, coloca el pulgar dentro de tu boca y el índice por fuera. Desliza tu mano diagonalmente en dirección de tu oreja a la comisura de tu labio. Realiza cinco veces de cada lado con una presión moderada. Continuamos con los estiramientos desde afuera. Coloca tus dedos partiendo desde las orejas. Abre tu boca y desliza hasta juntar las comisuras de tus labios. Mantén esta posición tres segundos y luego cierra lentamente hasta realizarlo cinco veces. Por último, abre tu boca y toma con tus dedos el labio inferior. Jala hacia abajo intentando llevar tu labio a la barbilla manteniendo tres segundos. Cierra lentamente y repite cinco veces. Para los ejercicios de mímica facial, nos colocaremos frente a un espejo. Nos ayudaremos con nuestros dedos para guiar los movimientos. Ejercicio número uno. Fruncir el ceño. Coloca tus dedos en la frente e intenta juntar tus cejas. Mantén tres segundos y relaja completamente tu cara. Recuerda que deberás ayudarte con tus manos para que lo hagas lo más simétrico posible. Vuelve a la posición inicial y repite cinco veces. Ejercicio número dos. Elevar cejas. Coloca tus dedos arriba de tus cejas e intenta levantarlas. Mantén tres segundos y relaja completamente tu cara. Vuelve a la posición inicial y repite cinco veces. Ejercicio número tres. Cerrar ojos. Mira hacia arriba y lentamente cierra tus ojos. Mantén tres segundos y abre lentamente. Recuerda que si es necesario deberás ayudarte con tus manos ya que tu ojo no cerrará completamente. No realices presión en tu ojo. Solo ayúdate a cerrarlo y repite cinco veces. Ejercicio número cuatro. Abrir ojos. Deberás cerrar los ojos y al abrirlos intenta hacerlo en tres segundos hasta que estés mirando hacia arriba. Vuelve a cerrarlos lentamente y repite este ejercicio cinco veces. Ejercicio número cinco. Cerrar ojos. Deberás cerrar los ojos y apretar ligeramente. Al abrir los ojos intenta hacerlo muy despacio. Para asegurarte que no apretes mucho podrás colocar los dedos en tus cejas. Esto ayudará a no compensar. Repite este ejercicio cinco veces. Ejercicio número seis. Arrugar nariz. Coloca tus dedos a un lado de tu nariz e intenta arrugarla. Mantén tres segundos y relaja completamente tu cara. Repite cinco veces. Ejercicio número siete. Sonrisa sin dientes. Coloca tus dedos a un lado de tus comisuras. Sonríe y acompaña el movimiento con tus manos. Mantén tres segundos y relaja completamente tu cara. Repite cinco veces. Ejercicio número ocho. Sonrisa con dientes. Coloca tus dedos a un lado de tus comisuras. Sonríe sin enseñar tus dientes y posteriormente ayúdate con tus dedos para enseñar tus dientes. Mantén tres segundos y relaja completamente tu cara. Repite cinco veces. Ejercicio número nueve. Beso. Coloca tus dedos a la altura de las orejas y desliza las manos hasta llegar a las comisuras de tus labios. Una vez que te acerques a la boca, deberás llevar tus labios hacia adelante como si quisieras mandar un beso. Mantén tres segundos y relaja completamente tu cara. Repite cinco veces. Y este fue el programa de parálisis facial. Déjanos en los comentarios tus dudas y si quieres más información no olvides visitar Alivos Medicina de Rehabilitación.